El gobierno está cerca de cumplir la meta en la entrega de fertilizante en todo el país. Hasta el momento, un 78% ha sido entregado, sumando un total de 266 municipios donde ya se ha cumplido, según lo informó el presidente Otto Pérez Molina, quien como parte de su gira de revisión en el proceso de distribución, visitó Jutiapa. Estamos hoy haciendo la visita aquí en Jutiapa. Hoy se está terminando de hacer la entrega del fertilizante en el departamento. Aquí en el departamento de Jutiapa, para contarles a ustedes, se entregaron prácticamente un total de 48 mil sacos de fertilizante en todo el departamento. Aquí en la cabecera, solo en la cabecera fueron 9 mil 224 las personas que fueron convocadas y en total son 49 mil 177. Hoy es el último día prácticamente, como les expliqué ayer, se están llevando más o menos 1 mil 500 o 2 mil personas a diario que se convocan de diferentes comunidades para evitar que se vengan a hacer aglomeraciones. La capacidad ha sido buena la que ha tenido Fonades y la organización que implementó para darle respuesta a los beneficiarios. El dignatario agregó que la próxima semana esperan llegar al 100% de entrega de fertilizante, así como continuarán con la entrega de becas y bonos seguro para que el progreso siga en el interior del país. ¡Gracias!